Muy buenas noches, soy la doctora Nadia Limache, médico pediatra, agradecer a la red latinoamericana de pediatría y neonatología por la oportunidad de esta videoconferencia en la cual hablaremos sobre el estado epiléptico pediátrico. El estado epiléptico es una urgencia neurológica que requiere un tratamiento inmediato porque puede conllevar a la muerte o condicionar una mortalidad significativa. Es una patología muy frecuente en nuestras emergencias pediátricas y sé que siempre nosotros hemos tenido al menos un estado convulsivo o una convulsión en nuestra noche de guardia. La OMS describe que existen más de 50 millones de personas que padecen de epilepsia y esta está incrementando en países de vías de desarrollo. Las publicaciones del 2019 mencionan que la población pediátrica se encuentra entre 0.5 y 1.8% de la población afectada y este grupo, el 60-70% responden a un antiepiléptico y 3 de cada 10 pacientes son de difícil control. Tener una definición clara para saber específicamente qué es un estado epiléptico y así nosotros proceder de una forma adecuada. Es por eso que tenemos que definir qué es una crisis epiléptica. Y la crisis epiléptica es aquella ocurrencia transitoria de signos y síntomas debidos a la actividad neuronal excesiva o hipersincrónica, cuyas manifestaciones clínicas pueden ser motoras, sensitivas, sensoriales, autonómicas, cognitivas y estas van a depender del área cerebral donde se originan. En esta imagen vemos el área o el homúnculo motor donde podemos ver todas las áreas de broma. Si nosotros vemos que en el área prefrontal del lado izquierdo hay una actividad neuronal excesiva, mi paciente estará presentando en el lado derecho movimientos clónicos, clónicos, tónicos y es así que nosotros sabremos qué tipo de manifestación clínica me va a dar en este momento. Luego, Sten Jensen, en el año 99, mediante un trabajo de investigación, observó que a los cinco minutos las crisis epilépticas se autoalimentaban. Entonces, las definiciones teóricas de estado epiléptico han ido variando con el tiempo. Se decía que una crisis convulsiva que duraba más de 30 minutos ya era un estado epiléptico. O convulsiones o crisis convulsivas de dos o más crisis sin recuperación de conciencias entre ellas ya era un estado epiléptico. Hoy por hoy, la sociedad neurocrítica y la Liga Internacional de Epilepsia definen que el estado epiléptico es aquel que tiene más de cinco minutos de actividades clínicas o actividades electroencefalográficas continuas o actividades convulsivas recurrentes sin recuperación entre las crisis. Para efectos de manejo, es importante que nosotros sepamos definir la clasificación operacional que hizo la Liga Internacional de Epilepsia en el 2017 debido al doctor Robert Fisher, ¿no? donde definió en dos dimensiones operacionales estos tiempos en los cuales el estado epiléptico tónico clónico generalizado que dura a los cinco minutos en el tiempo uno se va a deber a una crisis que muy probablemente se prolongue, ¿no? y que sí se requiera una intervención inmediata pero si este estado epiléptico tónico crónico llega a un segundo tiempo entonces es ahí que vamos a tener una crisis permanente va a haber un gran riesgo y este riesgo se debe a alteraciones de las redes neuronales y estas alteraciones me pueden llevar a la muerte neuronal y esto va a durar o va a ser un tiempo dos que es aproximadamente a los 30 minutos pero en un estado epiléptico tónico clónico que va a ser muy distinto a un estado focal con alteración de la conciencia en esta su tiempo uno va a ser de 10 minutos y cuando hay una crisis de ausencia su tiempo uno va a ser de 10 hasta 15 minutos tenemos una clasificación que la ILAE también ha presentado hace dos años donde hablan de cuatro categorías estas categorías son semiológicas, etiológicas, electroencefalográficas y la edad las menciona como categorías o como ejes vamos a describir un poco de cada una de ellas empezaremos con el eje semiológico donde esta clasificación nos hablan sobre el tipo de crisis que presenta nuestro paciente dónde se ha originado, si es un origen focal, generalizado o desconocido si mi paciente está alerta o no, si su origen es motor o no es motor cuando hablamos de una crisis simple esta puede ser parcial o sin alteración de la conciencia que esta crisis parcial puede llegar a ser compleja y esta compleja puede llegar a ser generalizada donde ya hay una alteración de la conciencia esto es lo que detalla el eje semiológico ahora en cuanto al eje del electroencefalograma tenemos que ver su localización, su patrón, la morfología el tiempo, la duración la modulación si es que mi paciente está inducido a algún estímulo o sus convulsiones son espontáneas a la medicación si le damos una medicación, ceden si no le damos medicación, igual ceden entonces, todas estas descripciones que hay en el electroencefalograma me van a ayudar a definir si el proceso convulsivo de mi paciente persiste o está cediendo ahora el eje etiológico es muy importante debido a que este eje me va a ayudar a poder definir su pronóstico pronóstico ¿no? y el marcado pronóstico me va a ayudar a ver si si es que su morbi-mortalidad de este paciente va a incrementar o no es importante saber si es una crisis de primer episodio o es una crisis en segundo episodio o mi paciente ya viene teniendo estas crisis frecuentemente es es una crisis aguda progresiva remota ¿no? en la mayoría de niños las convulsiones se presentan por un proceso febril y este proceso febril se debe a un proceso infeccioso la gran mayoría es un proceso respiratorio también estas infecciones en los más pequeños pueden verse en meningitis en encefalitis alteraciones metabólicas hipoglicemias hipocalcemias procesos tóxicos traumas accidentes cerebrovasculares si es un sintomático remoto podemos ver aquellos pacientes que utilizan medicación y que lo han suspendido si hablamos en en el eje de la edad y nos enfocamos las ocurrencias que pueden presentar los lactantes o o los o los pacientes neonatos hablamos de estados tónicos como el síndrome de de west el de otahara ¿no? estados mioclónicos en en los niños y en los adolescentes vemos el síndrome de paranotopoulos donde habla de un una epilepsia occipital el síndrome de de Lennox Gastou hablar de fisiopatología me me ayuda a ver el manejo de la con las drogas que voy a utilizar para este estado epiléptico tenemos que recordar que hay que hay dos redes a nivel del cerebro una inhibitoria y una excitatoria estas acciones de estos dos neurotransmisores como es el glutamato ¿no? que en exceso va a generar éxito toxicidad mientras que el GABA la la disminución en la inhibición de este complejo va a ayudar a que se produzcan las convulsiones entonces cuando se alteran estos dos mecanismos vamos a tener un desequilibrio y por lo tanto persistencia de las convulsiones a nivel de los receptores en la membrana posináptica vamos a encontrar una disfunción GABA érgica y los receptores del GABA van a verse disminuidos con el tiempo y va a producir una endocitosis entonces cuando nosotros damos benzodiazepinas a nuestros pacientes al cabo de unos minutos por más que vamos a seguir dándoles benzodiazepinas vamos a darnos cuenta que los receptores del GABA ya no van a actuar con este fármaco y esto se debe justamente a la endocitosis que presenta el GABA y es por ello que nosotros cambiamos o les administramos otros antiepilépticos la forma de la estimulación o hiperestimulación o reconfiguración del sistema glutamanérgico porque hay un aumento de los números de receptores a nivel de glutamato es otro de los mecanismos por el cual persiste la convulsión no olvidemos que también acá tenemos el gradiente de cloro y esto genera una mayor despolarización en los potenciales que van a ser mediados por el GABA en estas imágenes vemos que los receptores posinápticos después del estado epiléptico se encuentran a nivel de la membrana o justo en 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 la membrana sináptica donde el incremento del glutamato está ahí como el puntito blanco y los receptores GABA están en ese proceso de endocitosis ya en la parte interna tenemos tenemos que considerar dos fases en lo que es el mecanismo compensatorio o por estos cambios fisiopatológicos que hay en el estado epiléptico la primera fase nos habla de un estado de compensación y esto se debe a una gran descarga que hay a nivel simpática por lo menos esto va a durar unos 30 minutos en esta fase vamos a encontrar incremento de la necesidad de oxígeno del gasto cardíaco de la adrenalina la adrenalina si nosotros no detenemos el estado epiléptico o las crisis convulsivas de nuestro paciente antes de los 30 minutos vamos a presentar una falla de esta compensación y esta falla de autorregulación va a generar mayor daño neuronal hablar de diagnóstico es importante y más importante es conocer la etiología porque es un indicador fundamental para su pronóstico obviamente nosotros cuando tenemos el primer contacto con nuestro paciente lo primero que hacemos es estabilizarlo y a la vez ir preguntando una historia clínica por qué por qué trajo los antecedentes y toma tratamiento que sucedió esto nos va a ayudar para poder definir el tratamiento que mi paciente va a seguir o qué medidas de estabilización va a tener si si le pido o no le pido exámenes de laboratorio y en el momento que nosotros vayamos a ver el tratamiento vamos a ver a un paciente no en qué momento paramos la crisis no es importante si se da la crisis pero vamos a iniciar un tratamiento con objetivos porque mi paciente va a estar convulsionando y yo no sé desde qué momento está convulsionando muchos de ellos vienen desde casa y la casa no queda ni a cinco minutos del hospital y en todo ese trayecto han estado convulsionando con muchos pacientes han convulsionado y los papitos recién se han dado cuenta cuando fueron a la habitación y lo encuentran convulsionando no saben en qué momento inició los objetivos que nosotros debemos trazarnos para el tratamiento de nuestros pacientes es mantener las funciones vitales prevenir y manejar las complicaciones de los sistemas detener el estado epiléptico y prevenir la recurrencia de ellos este avántica avántica hizo esta revisión donde habla la farmacoterapia para el estado epiléptico convulsivo y mencionan o proponen que deberíamos basarnos en cuatro fases la primera fase es una fase de estabilización la segunda es una fase de primera línea que dura hasta los 10 minutos la tercera es una terapia de segunda línea donde ya está establecido el estado epiléptico y la tercera fase es una terapia de tercera línea cuando este estado epiléptico sobrepasa los 40 minutos y ya podríamos definir un estado epiléptico refractario o super refractario en esta diapositiva les traigo la etapa de estabilización donde dura los primeros 5 minutos mi paciente llega a la emergencia lo primero que hago es ver el ABCDE ayudarlo con oxigenación hago un monitoreo veo su glicemia busco un acceso venoso desde un inicio para ver si es que llegado el momento requiera benzodiazepinas corrijo la glicemia si es que hay doy antitérmicos si es que necesita pido exámenes de laboratorio y veo la historia clínica si pasados estos 5 minutos y mi paciente no 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 llega a autolimitar su convulsión entonces ya estaríamos en la segunda fase que es el estado epiléptico precoz y en esta fase ya tendríamos que utilizar los anticonvulsivantes que son los benzodiazepínicos y es un momento crítico porque ya estamos empezando a irnos contra el tiempo nos dicen 5 5 minutos y ya tenemos que darle tratamiento qué medicamento sería el ideal uno que tenga rápida acción un efecto sostenido una alta eficacia un medicamento que sea fácil de usar que controle todo tipo de crisis que no nos genere una depresión cardiorrespiratoria ese sería un medicamento ideal el estudio de Rampart ha demostrado que el midazolán intramuscular ha tenido una muy buena ha sido una muy buena alternativa y ha sido segura y efectiva en el tratamiento de estados epilépticos en paramédicos que que han usado en su entorno prehospitalario este este estudio se ha realizado tanto en pacientes adultos y pediátricos este otro estudio habla sobre el midazolán intramuscular versus el bucal donde también la eficacia y la seguridad son similares entre del midazolán puedo darle tanto intramuscular como bucal y me va a ayudar a ceder la crisis convulsiva y este otro estudio hablamos sobre el midazolán lorazepam y diazepam sobre el efecto que estos tres benzodiazepinicos tienen en tanto la viéndola venosa como no intravenosa haciéndoles un resumen de esto hablamos que o podemos decir que el midazolán bioral es más efectivo que el midazolán que el diazepam intrarrectal y el midazolán intramuscular es más útil que el orazepam endovenoso en el área prehospitalaria el orazepam endovenoso es igual que efectivo que el diazepam intramuscular estas guías ellos utilizan los medicamentos de primera línea con mayor frecuencia o las cinco guías utilizan dentro de primera línea el orazepam ¿no? pero muchos de los países latinoamericanos no cuentan con el orazepam no está en su petitorio por ser muy caro en lo que son mecanismos o medicamentos de segunda línea tenemos la fosfofesmitoína el fenobarbital el ácido valproico y el ebetiracetam vamos a ir describiendo cada una de ellas empezaremos con el diazepam ¿no? vemos que la dosis de 0,3 miligramos por kilogramo por viento venosa en un bolo lento de 1 a 2 miligramos continuos si es que no tengo esta viento venosa puedo utilizarla por vía rectal también ¿no? ¿y cómo administro por vía rectal? le voy a colocar una sonda en la ampolla rectal a mi paciente voy a darle una dosis de 0,5 miligramos voy a administrar este medicamento sin diluir por la sonda rectal y seguido al medicamento le voy a administrar un bolo salino de 3 a 5 mililitros por esta sonda dosis acumuladas del diazepam me pueden producir depresión respiratoria el mirasolam como ya les habíamos mencionado es un medicamento muy eficaz que podemos administrarlo tanto intramuscular como intranasal o bucal ¿no? la dosis intravucal o intranasal es de 0,2 por kilogramo hasta 0,3 miligramos por kilogramo y dividimos la dosis en la mitad una para cada fosa nasal o para cada carrillo nasal el orazepam también es tan efectivo como el diazepam ¿no? como les mencioné este medicamento no contamos en nuestro petitorio no lo tenemos por ser muy caro es muy bueno porque causa menor depresión respiratoria su efecto es muy rápido y la duración es de 4 a 6 horas podemos repetirlo de 5 a 10 minutos hipercapur realizó o presentó un ensayo aleatorio de de 3 medicamentos estos medicamentos son el pentobarbital no la fosfofenitoína el valproato y el leve tiracetam este ensayo se hizo tanto en niños como en adultos en 384 pacientes ¿no? donde mostraron que los pacientes dejaban de convulsionar a la administración de cualquiera de estos 3 ¿no? en los porcentajes de similares y que estos pacientes respondían ya a los 60 minutos ya estaban despiertos los efectos adversos de los 3 fueron similares ¿por qué estamos ya hablando de estos medicamentos? porque ustedes saben que si si mi paciente que ha estado convulsionando ya a los 5 minutos si yo ya le administré mis dosis de benzodiazepinas y estos pacientes y estas crisis convulsivas o epilépticas no ceden entonces tengo que iniciar con estos medicamentos de segunda línea ¿no? y dentro de ellos tenemos la fenitoína que tiene una eficacia del 50.2% con una ventaja rápida en el sistema nervioso central la desventaja es que tiene efectos cardiovasculares me genera trombosis tiene una acción entre 10 a 30 minutos su efecto máximo es de 15 minutos y la dosis inicial de 20 miligramos por kilogramos intravenoso el otro medicamento es el fenobarbital el fenobarbital tiene una eficacia del 73% y su desventaja es que me genera una depresión respiratoria me genera hipotensión me genera sedación severa el fenobarbital sí tiene que ser muy monitoreado justamente por esto por la depresión severa y la sedación severa la dosis que vamos a administrarle es una dosis de carga de 20 miligramos por kilogramos con una velocidad máxima de un miligramos por kilogramos minuto el efecto depresor del sistema nervioso puede potenciarse cuando uso combinación con otras benzodiazepinas trincal el año 2019 realizó este estudio o bueno observó en este metanálisis la efectividad de estos medicamentos de segunda línea donde menciona que el fenobarbital ya es uno de los medicamentos más efectivos en en esta terapia de segunda línea con un 75% seguido del ácido valproico con un 60% el ácido valproico tampoco lo disponemos en nuestro hospital pero tiene una eficacia de 75% la ventaja es que tiene una muy buena tolerancia y no tiene efectos cardiológicos la desventaja es que es muy tóxico para el nivel hepático y pancreático la dosis es de 30 a 40 miligramos por kilogramo podemos darle un segundo bolo a 10 miligramos por kilogramo y tener un mantenimiento de 5 miligramos por kilogramo hora si es que yo no dispongo de ese medicamento por vía endovenosa puedo también administrarle por vía rectal la preparación la preparación de este jarabe es de uno en uno y lo administro también como un enema y la dosis es de 17 a 20 miligramos por kilogramo lo único malo tanto de la vía rectal es tanto en el ácido valproico como en el diazepam es que mi paciente cuando convulsiona puede hacer relojación de esfínteres y si yo le administro vía rectal puede que me elimine el medicamento y no lo ayude como yo quiero yo quisiera que lo haga ¿no? el evitriacetam también es un muy buen medicamento que tiene tanto el mismo efecto como el ácido valproico y la fenitoína y la lancosamida me ayuda en lo que son las crisis focales como monoterapia o terapia junta pero lamentablemente este medicamento no se puede dar en niños menores de 17 años nosotros hablamos de un estado epiléptico refractario cuando ya presenta estados convulsivos pasados los 60 minutos y ya se le ha administrado una dosis dos dosis de benzodiazepinas ya hemos utilizado nuestros fármacos de segunda línea y mi paciente sigue convulsionando entonces el medicamento que se va a iniciar a a administrar es el midazolam y que son medicamentos que se les da en infusiones continuas y si es que no cede con esto ya tendría que empezar con los anestésicos barbitúricos como el tío vental fenobarbital inducir a un coma barbitúrico a mi paciente por lo tanto mi paciente tendría que entrar a la unidad de cuidados intensivos tengo que ya estar a los 30 minutos del estado epiléptico de mi paciente ya estar buscando las alternativas de mejorar esa vía aérea valorar la intubación y pasado estos 30 minutos si persiste y mi paciente no cede su estado epiléptico ya ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos iniciar un electroencefalograma continuo la dosis de midazolam en infusión podemos iniciarla con un con un bolo y luego la infusión el tratamiento inicial de mi paciente va a ser un bolo de 0,15 a 0,2 miligramos por kilogramo esta va a estar seguida de la infusión continua a razón de un microgramo por kilogramo por minuto y puedo ir aumentando un miligramo por kilogramo por minuto cada cinco a diez minutos ojo sin exceder los 18 miligramos kilogramos por minuto como les dije si persiste el estado epiléptico usaremos las dosis de anestésicos barbitúricos como el diopental que es la inducción del coma barbitúrico que puedo utilizar un bolo de tres miligramos kilogramos podemos repetir después de dos minutos y seguir un mantenimiento de uno a cinco miligramos por kilogramo hora la desventaja de de este medicamento es que va a causar depresión respiratoria y va a enducir a la hipotensión y una insuficiencia cardíaca por lo tanto mi paciente que inicia tiopental también va a iniciar un apoyo inutrópico entonces tenemos una medida de perfusión continua una medida de coma anestésico que a la par tenemos que ver nuestra medida de soporte con ventilación mecánica iniciar el electroencefalograma continuo para ir viendo que si si bien mi paciente va a estar sedado va a estar en un coma anestésico como voy a valorar la convulsión por el electroencefalograma entonces tiene que ser continuo tengo que seguir pidiendo pruebas complementarias ir buscando que lo desencadenó para poder así detenerlo y nuevamente volver a reevaluar a mi paciente de repente no le administramos la dosis adecuada a un inicio o de repente no teníamos una muy buena vía para administrarle no es importante ir monitoreando todo esto mientras vamos avanzando también con las alternativas de de líneas de terapéutica otra otra droga que podemos utilizar es la ketamina que es una muy buena alternativa porque tiene una gran ventaja sobre los anestésicos esta droga no me va a generar depresión respiratoria no me va a generar alteraciones cardíacas tiene buena acción simpático mimética además tiene un efecto neuroprotector neuroprotector si mi paciente persiste convulsionando y ya estamos llegando a las 24 horas y no le hemos podido ceder estas convulsiones ya estaríamos en un estado epiléptico super refractario y es ahí donde nosotros podemos dar otro tipo de opciones una dieta cetogénica una dosis o dosis de corticoides inmunoglobulinas magnesio podríamos administrarle en neuroestimulación o neurocirugía ¿no? Este último cuadro nos resume todo lo que hemos ido hablando en la charla llega mi paciente de emergencia el ABCDE busco canalización estabilizo lo que puedo encontrar en ese momento si es fiebre le doy antitérmico si es hipoglicemia le mejoro esa glicemia si mi paciente no se autolimitó a los cinco minutos y persiste convulsionando utilizo las benzodiazepinas ¿no? Pasado los cinco minutos mi paciente sigue convulsionando otra dosis de benzodiazepinas si a pesar de eso mi paciente sigue convulsionando inicio con el fenobarbital y a la par voy viendo o voy voy administrándole o solicitándole exámenes ¿no? requiere sonda sonda orogástrica ¿no? requiere este es un paciente con sospecha o una meningocefalitis requiere un tratamiento pero si no cede entonces ya inicio drogas de la segunda línea como la fenitoína y si es que no cede con la fenitoína utilizo el fenobarbital y si no cede con el fenobarbital el ácido valproico y si pasados los 10 minutos no cede los 20 minutos no cede los 30 minutos no cede entonces yo ya tengo que estar pensando en una unidad de cuidados intensivos porque mi paciente va a requerir un monitoreo continuo va a requerir iniciar el electroencefalograma continuo va a requerir dosis de midazolam en perfusión continua va a requerir otros exámenes va a requerir otro tipo de medicación va a requerir o si es que mi paciente ya ya utilizó las benzodiazepinas en en perfusión continua y a pesar de eso mi electroencefalograma me muestra que persiste con estas convulsiones entonces me iré a la inducción del coma anestésico con el diopental y posteriormente si no logro estabilizar este estado epiléptico a las 24 horas como les mencioné ya iniciamos el las otras alternativas de tratamiento hipotermia terapia electroconvulsiva inmunoglobulinas corticoides plasma férisis dieta cetogénica neurocirugía bueno eso sería todo cualquier duda dispuesta a responder en sus mensajes muchas gracias gracias o